Música Muy buenas a todos chicos y chicas Hoy os traigo una aplicación para el móvil Que es la bomba, vale Todos los regates, todos los regates De una, de dos, de tres De cuatro, de cinco estrellas, movimientos Especiales, todos los Skillers, bueno ya estáis viendo, no Ahí a la derecha muestro un poquito en grande Pues como sería La aplicación esta, vale, que la podéis Encontrar, tanto en Android como En iOS, y bueno Pues aquí la tenéis, vale, FIFA Skills, FIFA 17, FIFA Skills Bueno aquí tenemos las Estas de Alexandro Bueno pues ya estáis viendo que tenemos Aquí pues prácticamente Todos los Skillers de El juego, de FIFA 17 Faltan algunos, vale, faltan algunos Los de plata, de bronce y demás Bueno, no os preocupéis porque irán actualizando Toda esta información e irán poniendo Todos, vale, tenéis las stats De todos, de todos los Skillers Tenéis aquí como veis Pues un poquito Todas las regates de una, de dos, de tres estrellas Vemos como se hace una ruleta Marsellesa, bueno, facilito, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Hombre, el que nunca ha hecho una ruleta Quizás el ejemplo Pasa demasiado rápido, ¿no? Pero para los que ya sabéis Más o menos como se hace Pero no os acordáis porque claro Son muchísimos movimientos Son muchísimos, muchísimos regates Muchísimas Skills Y muchas veces no te acuerdas de algo, ¿no? De cómo tirar una falta, ¿no? Y qué botón tenía que pulsar Para hacer un tiro potente Qué botón tenía que pulsar Para hacer tal regate, ¿no? Bueno, pues aquí De esta forma Ponéis el móvil al lado de la consola Y tenéis toda la información A un solo clic, ¿vale? A un solo, a un solo clic Bueno, a un solo dedo, ¿no? Bueno, en fin Aquí tenéis toda esta información Este año que no he hecho Tantos tutoriales De todos los regates Bueno, pues vamos Mejor imposible Esta aplicación es la leche, ¿no? Además, además En la descripción tenéis Los links para descargaros Tanto en Android Como en iOS, ¿vale? Pero la podéis encontrar En la Play Store, ¿vale? FIFA 17 FIFA Skills Así es como se llama Esta aplicación Es bastante sencillo, ¿no? También de encontrar Y, por supuesto El tema de la publicidad Bueno, ya veis que Que aquí Esto es en Android, ¿vale? En Android Os aparece una pequeña ventana Nunca abajo Tan solo es eso Prácticamente no molesta nada En iOS quizás Es un poquito más compleja En la descripción Tenéis un sorteo Que os quita la publicidad, ¿vale? Os quitaría la publicidad Eh... Para no tener que andar Pagando el Premium y demás Así es que, bueno Hacer clic ahí Y reventar el botón ahí Retuitear todo eso, ¿vale? Y, bueno Pues ya diremos Próximamente Los agraciados, ¿vale? Los iré dando por Twitter Así es que... Nada No serán una ni dos Serán varias, ¿vale? Y haré varios Varios sorteitos de estos Si todo va bien, ¿vale? Si todo funciona bien Así es que De momento Descargarosla Probarla Porque ya digo Teniendo el móvil Al lado de... De la consola ¿Vale? Mientras estáis jugando No tenéis que pausar el juego No tenéis que andar Preguntándole a un amigo Oye, ¿cómo se hacía este regate? Lo tenéis a un solo clic, ¿vale? Todo Toda la información Todos los skillers Todos los regates Próximamente Todas las faltas Todas las celebraciones, ¿vale? Un poquito de ánimo Al chico que está haciendo Esta... Esta aplicación Y algo Descargarle Darle cinco... Cinco estrellas, ¿vale? A la aplicación Os recuerdo que la aplicación Es totalmente gratuita, ¿vale? Y lo dicho En los comentarios Podéis dejar Pues sugerencias Fallos que tenga La aplicación Si es que los tuviera Yo no le he visto ninguno ¿Vale? Y así Pues de esta forma Tener una aplicación Digamos Que todos podamos usar Comodamente Un saludito chicos Chao, chao ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo que abonido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA REM garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana